Con el auspicio de Baratillo Medellín y su nueva sede en la calle 13 con 23 de Sector La Luna. Diego Sabiola Beut, un comentarista de frente y sin tapujos. Una de la tarde, 14 minutos. Del Cali varias cosas para decir, muchísimas. Hay un nombre de primera mano, señor Willy. Suelte. Pero antes. Habloje. Pero antes. Yo suspenso. Sí, pero antes tengo que contar varias cosas. La primera. Que Hernán Torres ya no viene. Ah, ¿tenemos ahí el audio de Hernán Torres? Soltalo. Para la gente que se desplazó el puente, esto fue el viernes. A eso es las 9 o 10 de la noche. Esto dijo Hernán Torres en un video. Bienvenidos, buenas noches. Aprovechamos este momento para esclarecer temas que convenientemente vale la pena informar para los medios ecuatorianos y colombianos. Y para despejar cualquier duda tenemos justamente al profesor Hernán Torres para que nos pueda dilucidar tantas controversias que se han causado en las últimas horas. Y, profe, primero que nada, muy buenas noches. Bienvenido, es un gusto tenerlo. Bueno, la pregunta de Cajón y directa, esto de que supuestamente usted ya tiene todo arreglado con el Deportivo Cali, que usted ya no va a seguir en el MLE. ¿Qué es cierto hay o qué tan informe hay? Una de las conclusiones es el tono molesto de Hernán Torres. Hernán Torres habla de manera contundente. Sí, claro, con eso está cerrando la puerta del Deportivo Cali. Y aquí hay culpabilidad porque entre otras cosas en redes algunos asociados y algunos hinchas, como está pasando en el Cali, ese es el reflejo del equipo. Algunos hinchas defendiendo a Humberto Arias, otros defendiendo a Quintero, otros atacando a Quintero, otros atacando a Humberto Arias. Hay una división ahí. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo. El ejemplo empieza por Casa Viejo. Y hoy, el señor Humberto Arias y Diego Quintero no se tragan, no se pueden ver ni en foto. Y eso se exterioriza y eso está causando que los hinchas tomen partido, crean una versión, los asociados tomen partido, dependiendo del bando donde estén, y empiecen a decir cualquier cantidad de cosas, muchas de ellas sin argumentos o carentes a la verdad. A Quintero lo acusan, lo señalan de haberse atravesado en lo de Hernán Torres. Eso es falso. No, estoy transmitiendo lo que recojo y lo que veo. Yo voy a contar por qué lo de Hernán Torres está casi caído. Lo están acusando, efectivamente, de haberse atravesado y enseguida, renglón seguido, dicen, porque él está interesado en traer un técnico al Deportivo Cali. No es cierto. ¿Es así? No es cierto. Ah, bueno. Entonces, por eso le digo, en el Cali, los que son de la cuadrilla de Humberto Arias, entonces le creen todo lo que diga Humberto Arias. Los que son de la cuadrilla de Diego, hablo de asociados e hinchas, le creen todo lo que diga Diego. Ese es el reflejo de la institución hoy. No, pero no debería ser. Claro que no. No, no tiene sentido. Y los primeros culpables son los dos. No tiene sentido. Los primeros culpables son los dos. Usted, señor Humberto Arias, y usted, señor Diego Quintero. Yo aquí no me voy ni por el uno ni por el otro. Los dos son culpables. Porque ustedes dos se deben a una institución. Se deben a una masa de hinchas. Y le deben respeto a una historia tan grande como la del Deportivo Cali. Y ustedes dos o se unen, o se unen, porque unirse no es estar de acuerdo con el otro. Pero se deben unir en sacar adelante la institución. Punto. El objetivo es sacar la institución adelante. Ustedes dos. Y les hablo a los dos. Señor Humberto y señor Diego Quintero, bájenle al ego. Hay que bajar la cabeza. Hay que aceptar errores de parte y parte. Hay que dejar de estar llevando versiones que no son. Ustedes, como miembros del Comité Ejecutivo, entre otras cosas porque Humberto Arias, a hoy 14 de mayo todavía no les llega su carné como directivo oficial del Deportivo Cali. A pesar de que fue elegido. Creo que no le va a llegar al paso. Todavía no le ha llegado. Entonces, señor Humberto Arias, bájele al ego. Bájele. Bájele, Diego Quintero. Siéntense como dos hombres varones de frente a mirarse y a decirse, no me gusta esto suyo, no me gusta esto suyo, pero aquí tenemos que trabajar por el Cali y sacar el barco hacia el mismo norte. Es así de sencillo. Mientras tanto, en redes sociales y algunos asociados amenazándose, están que se dan golpes por defender el uno Humberto y el otro un viejo. Eso no puede ser. Y al señor Diego Quintero, y esto lo tengo que rechazar como periodista, al señor Diego Quintero, ya lo están siguiendo hasta motos. Ya lo están amenazando de muerte. Su esposo ayer estaba asustado y su hijo, el jugador Juan Sebastián, asustado desde Brasil, donde juega. Entonces, no puede ser porque aparezcan algunos calandracos a decir cosas que no son. Dios no lo quiera, vayan y le hagan daño atenta contra la vida de Diego Quintero, o mañana de Humberto, o mañana de Juan, o mañana de Pedro. Eso no puede ser. No puede ser que una pelota de fútbol lleve a matar a un... Aquí ya vivimos eso, con Andrés Escobar, que en paz descanse, y no me olvido, hasta con árbitros. No puede ser, hermano. No puede ser. Y aquí los dos responsables se tienen que sentar a hablar, Humberto y Diego, se tienen que sentar a hablar. Los dos tienen cosas buenas, pero los dos también tienen cosas malas. Y ustedes se ven, es alcalí. Dejen esa guerra de poder, bájenle al ego los dos. Esa es mi opinión. Pero es muy lamentable que la familia del señor Diego Quintero esté asustada por las amenazas de muerte. Ya esta moto la están siguiendo, Willy. A mí me parece gravísimo eso. A mí me parece que eso no conduce absolutamente a nada. Bueno, se cae por su peso, que eso no le conviene al Deportivo Cali. Que la situación que está viviendo el equipo no da para este tipo de cosas. Yo encuentro que Humberto Arias ha enviado o ha publicado, ha publicado un mensaje en el que invita a la Unión y demás. Humberto Arias, ahí lo tengo. Pero lo que menos hace es unir. Humberto Arias, invito a que nos unamos, a que nos unamos. El Deportivo Cali necesita de todos. Obvio, hay algunos que pensamos distinto, pero el final debe ser el mismo. Sí, pero que lo aplique. La situación de eso. Sí, pero que Quintero también publique algo. Los dos. Y haga, al menos, insinúe una voluntad de eso. Sí, los dos. Pero es que el mensaje que hay hacia la calle es gravísimo. Exacto. Es muy malo. Exacto. Es de un feo, pésimo diagnóstico. Y es el hincha que está comenzando a procesar eso hace rato y que dice que Quintero está interesado en traer un técnico al Deportivo Cali que por eso atravesó. Y el tema, el tema está pasando por ahí. Lamentablemente, usted acaba de decir algo muy grave. Amenazas, persecuciones, situaciones que no al lugar. Es decir, yo iría un poco más allá. Si esto no tiene arreglo, pues entonces piensen en serio. En el futuro inmediato del Deportivo Cali, si les toca dar un paso al costado, háganlo. Si esto es irreconciliable, no creo que sea irreconciliable. No creo. Sí, usted dice, Diego Quintero no pasa a Arias y viceversa, y viceversa a Humberto Arias. Pues entonces, hagan algo. Busquen una forma de sentarse. Humberto Arias no se pasaba a Alfonso Muñoz. Sí, por eso. No la iban. Está bien, pero estaban en el Comité Ejecutivo. Estaban en el Comité Ejecutivo y pensaban en el Deportivo Cali. Hay que pensar en el Cali. Paren ya ese cuento. De acuerdo. Paren ya en el Deportivo Cali ese cuento de que es que fulano trae un jugador, que uno trae al otro, que no sé qué. Que está detrás de este jugador. Paren eso con el Deportivo Cali. Que el Cali no merece esa suerte. No la merece. El Cali no merece que vengan a la nómina jugadores que no tienen cómo sustentar su permanencia en el equipo. Simplemente son un gasto, gasto oneroso para un equipo que está en ruinas. Un equipo que tiene un déficit económico grandísimo. Tienen dos jugadores que no juegan. Paren ya eso de estar en el cuento de que yo respaldo a este jugador, yo traigo a este jugador, para mí el técnico debe ser este, para mí el técnico debe ser este otro. Ya es hora de que eso. Sí, le pongan las armas, hermano. Le pongan las armas. Le pongan las armas. Siéntense, dialoguen y chao. Se acabó. Si no pueden, entonces tocó paso al costado. Y para hablar concretamente, por ejemplo, Diego Quintero, en las redes sociales, sobre todo bodeguitas, que es que Diego Quintero quiere traer un técnico del que llama a Pablo de Múner. Pablo de Múner. Le voy a decir con nombres propios. Pablo de Múner, técnico argentino que nosotros tocamos ese nombre desde diciembre. Pablo de Múner. Usted lo tiró aquí hace un mes y medio, cuando fue de la pava. Es representado por Cristian Bragarnich. A Pablo de Múner lo representa Bragarnich. Cristian se llama él, un empresario argentino. Y esa propuesta de Pablo de Múner es de Humberto Arias, porque Humberto Arias es cercano, habla con el señor Cristian Bragarnich. Y resulta que le están diciendo en redes sociales que qué Quintero quiere meter a Pablo de Múner. No, el que propone a Pablo de Múner es Humberto Arias. A través de un amigo del conocido, con quien habla, llamado Cristian Bragarnich. Entonces, si van a decir cosas, digan la verdad. Digan la verdad. ¿Cuál es el técnico? El que propone Diego Quintero se llama Juan Manuel Sara. Y un argentino y un uruguayo. Y un uruguayo que aquí tocamos. No, un chileno. Fernando Díaz. Un chileno que se llama Fernando Díaz. Y le voy a tirar la... Antes de que tire, quiero decir eso. Antes de que dé el nombre, voy a decir esto. Y los otros dos directivos, ¿qué? Para allá voy. ¿Por qué es que, hermano? Calderón tiene una propuesta hoy. Si somos cuatro, y hay dos que están en una posición irreconciliable, difícil. Los otros, ¿qué? El señor presidente del Deportivo Cali, el señor Guido Jaramillo. ¿Por qué? ¿Por qué no hace las veces de intermediario? Y el otro señor, Calderón, hagan las veces de intermediario. Guido Jaramillo hace rato tenía que haber sacado un comunicado llamando a la paz, a la unión. El señor Guido Jaramillo, empleado, ex empleado de Carvajal, no sé, ¿qué ha liderado? Es lo que pregunto yo. Es que el momento de crisis... No es que el presidente del Cali no es un fantasma. Los momentos de crisis hacen que pasen este tipo de cosas. Vea. El Cali, el Cali en su historia ha tenido dirigentes de muy buen nivel. Dirigentes de muy buen nivel, con buenas, malas, con errores y todo lo que se quiera. De Humberto Arias se decía que era paternalista y demás. De Alex Gorayer se decían cosas y todo eso. Pero terminaron, ¿sí? Sacando al Cali delante. El Deportivo Cali por delante. Arriba. De sus intereses, hermano. Entonces, Guido Jaramillo, señor Calderón. Es que Guido Jaramillo no existe, es un fantasma. No existe. Por eso, pero la ve pasar nada más. Exacto, la ve pasar ahí en el área. Nadie le presta atención. ¿En serio? ¿Pero qué sacas con un presidente así? El señor Guido Jaramillo, ante esta situación tan delicada, donde han amenazado ya de muerte a Diego Quintero. Y lo que está pasando, señor Guido Jaramillo tendría que o hacer una rueda de prensa o sacar un comunicado rechazando los actos de violencia y llamando a la Unión en el Cali. Eso hace una cabeza de una empresa. Por eso, Willy, la cabeza. No, porque el presidente es un fantasma. Parece que no es con él. Se hace el tangue. Se hace el tangue. Y usted me preguntó por Calderón. Por eso le estoy dando los nombres propios. Ah, y le quiero decir algo. Para aquellos que están diciendo que es que un directivo quiere entorpecer lo de Hernán Torres y se la achacan a Diego Quintero. Está grabado. El señor Quintero fue el directivo que siempre le habló de frente, aceptado por De La Pava en una entrevista en el país. Quintero siempre le pidió la salida de La Pava. Y Quintero, aquí en una de las notas que nos dio a principio de año, fue del que dialogó con Hernán Torres desde enero, cuando iba a venir en enero. Lo que pasa es que dejaron a De La Pava, por si acaso. Entonces, ¿cómo se van a decir ahorita que Quintero quiere meterse con lo de Hernán Torres y que no venga? Cuando Quintero fue el primero que contactó a Hernán Torres, cuando Humberto Arias ni tan siquiera pensaba en ser directivo. Hay que decir las cosas como son. Pero venga, le agrego algo. Venga, le agrego algo. Cuando Humberto Arias no estaba, estaba el médico... O sea, el Roy Barreras. Exactamente. Bueno, el Roy Barreras, como le quieran llamar. Cuando estaba el médico Lozada, a mí me parece, y es lo que se vende hacia afuera, que Quintero era el que manejaba. A mí me parece que esto tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Llega Humberto Arias, y Humberto Arias de alguna manera, de alguna manera, sin decir... Hay un choque de trenes. Hay un choque porque Humberto Arias viene a bloquear lo que Quintero... Porque a mí me dicen que si a Quintero lo dejan, el tipo termina... Se estaba apoderando del Deportivo Cali. Las decisiones básicamente eran... ¿Quién sacó? ¿Cómo le dice usted al...? Al rocambolesco. ¿Quién sacó a Mena del Deportivo Cali? ¿Quién lo sacó? Quintero. ¿Quién sacó a De La Pava del Deportivo Cali? Quintero. Ah, bueno. Pero la realidad de Mena y de La Pava, muy bien. No, por eso. Pero el que estaba liderando todo, el que estaba imponiendo su criterio era el señor Quintero. Sí, sí. Porque es de mala experiencia. Aquí viene... Porque es de mala experiencia. Acaba de llegar y entonces... Hay un choque de trenes. Hay un choque de trenes. Los dos quieren ser presidente. Correcto. Te pones un criterio. Los dos quieren... Entonces, ¿cuál le da...? No, esto después... No. Cuando llegue lo de Sociedad Anónima, así es que se hace, que yo espero que sí. Ah, vamos a ver quién impone su... Le pasaron la carta de... La carta de no renovación. No trabajaba... No. A Pedro Rosero, director de la Academia del Deportivo Cali. Y el que sigue, César Hernández, el director de la cantera. Bueno, esas son noticias que ampliaremos después. ¿Quién es Robayot? ¿El gerente? No. Monroy. 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 Que Humberto también lo quiere sacar públicamente. Monroy. Que eso ha sido una salida en falso de Humberto Arias, de salir a decirle públicamente, es que se tiene que ir el gerente, porque se hizo el tangue con mi acreditación del ministerio. Usted que el ministerio no había mandado nada. Es ponerlo. No digo Quintero aquí que llegaba por la tarde. Por eso. ¿Cuánto hace que hablamos aquí con el señor Quintero? Hemos tres semanas. Bueno, eso no ha llegado. Yo no, por la tarde, esta semana llega. Eso no ha llegado. Y usted no ha llegado, por Dios. Usted me preguntó por Calderón. ¿Me deja la noticia de primera mano? No, no, no. La conclusión, Willy. La conclusión, Willy. No me diga que lo deje, porque yo no lo estoy detenido. La conclusión, y en eso estamos de acuerdo los dos, es, depongan las armas. Bajen los egos, señor Humberto Arias y señor Diego Quintero, y siéntese como dos varones a decirse lo malo y lo bueno, porque los dos tienen cosas buenas y los dos tienen cosas malas. Pero aquí ustedes están perjudicando. Es la institución. Están yendo contra la imagen del Deportivo Cali. Le están tirando más manchas y más piedras. Es al Deportivo Cali. Manejen las cosas. Los trapos sucios se lavan en la casa. Bájenle, bájenle, porque lo de Hernán Torres no se ha caído, o porque Diego, o porque Humberto, o porque Juan, o porque Pedro. Lo de Hernán Torres se cayó por un mal manejo de estar llamándolo, de estar llamándolo mañana, tarde y noche, y estar pidiéndole incluso un plan de trabajo que le iba a mandar, al final no mandó. Hoy lo que puedo decir, hoy 14 de mayo, es que lo de Hernán Torres no está 100%. Aquí en este programa, yo he contado que hablo mucho con Hernán, y hay cosas que no voy a decir por el afán de la primicia. Yo lo que puedo decir hasta ahora al hincha del Cali, hoy martes 14 de mayo, lo de Hernán no está 100% caído. A, que en el video Hernán es contundente, dice lo que tiene que decir por respeto a quien le está pagando hoy, está jugando a finales, de hecho él solo empató con Liga en Quito 2. Entonces, que Hernán hable así contundente, que Hernán está molesto porque les pidió reserva y no lo hicieron, eso es verdad. Pero decir que está 100% descartado, no. Para mí el tema es, bajar la marea, dejan a Hernán Torres en stand-by, pero esto es lo que voy a contar de primera mano. Para que me diga usted y vengo a contarlo. Le digo esto. Dos, el Cali tiene que superar a los directivos que tiene. La institución está encima por los directivos, de acuerdo. Uno, dos, que lo de Hernán Torres no esté caído, vaya y venga. Pero yo, directivo del Deportivo Cali, después de lo que dijo Hernán Torres, independientemente de si la culpa... Si es demagogia o no. Yo paro el tema. Bueno, porque el Cali quedó muy mal con la declaración del señor Andando Torres. Y no está un técnico hoy. El Cali quedó como un zapato. Sumálelo el tiempo, Willy. Como todo el equipo de fútbol que anda detrás de un técnico que tiene un... Como si no hubiera más. Como si no hubiera más. Y que ayer dijo, ayer o el viernes... El viernes de la noche. Dijo, efectivamente, lo que ustedes acaban de escuchar. Y con vehemencia. Porque si el presidente... El día que me eche el presidente, yo me voy. Queda muy mal el Deportivo Cali. Para mí, yo de directivo del cuadro verde y blanco, digo, chao. Sí, a mí me gusta Torres porque cuando hablamos aquí de Torres, yo dije... No, claro. Yo dije que a mí me parece... Es un buen técnico para llegar. Pero no es el único. No, pero ya... Y el Cali está perdiendo tiempo. No, perdiendo tiempo. Mientras América ya tiene técnico. Mientras América ya está contratando jugadores. Ya tiene un plan de trabajo. El Cali empezó pretemporada, hoy... Y... A la deriva. Es un barco a la deriva del Cali. No tiene quien lo dirija. ¿Qué es lo que dijo Hernán Torres? Yo de directivo del Deportivo Cali lo voy a llamar. ¿A qué? Bueno. ¿Qué tengo que llamarlo? Dicho esto, lo de que Hernán Torres no está caído. Pero... Muy válido lo que dice Willy. Voy a contar de primera mano. De primera mano. Hoy a las 5 de la tarde hay comité. Usted me habló de Eduardo Calderón. Sí. Lo puede negar el Papa Francisco, John Biden, el presidente de Colombia. Pueden sacar comunicado diciendo que yo estoy mintiendo. El señor Calderón... Presenta hoy a las 5 de la tarde este nombre, Willy. De primera mano. Sí. Eduardo Calderón. Lo va a presentar Calderón. Es... Ya Calderón hizo conversaciones y lo presenta en el comité de hoy. Porque estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Ya no más con Hernán Torres. Si se cayó, si lo pusieron en stand-by. Aparte que él va a terminar su contrato ya hasta la primera semana de junio. Y el Cali, si algo necesita, es ganarle tiempo al tiempo trabajando ya la pretemporada. Les van a presentar hoy. Y está interesado en venir. Le gustó. Le gustó. El reto. Argentino. Sí. Fue técnico de River. Fue técnico de San Lorenzo. Selección Argentina. De nombre Néstor. De apellido Gorocito. El Pipo. El Pipo Gorocito. Pipo Gorocito. Candidato. El Pipo Gorocito. Lo propone hoy en el comité de la tarde, Eduardo Calderón. ¿Cuál fue el último club que dirigió? Tigre. Colón. Estuvo en Tigre. Un momento. Pero él fue, él descendió con Colón. No descendió. Lo dirigió en segunda a Colón. Él dirigió a Colón. ¿Quién? No recuerdo quién descendió a Colón. Lo cierto es que él estuvo en Tigre. Estuvo en gimnasia. Técnico de River. Recuerdo. Y fue técnico. No, jugador de River. Por eso. Por eso le digo. San Lorenzo es un histórico. Ah, bueno. Por eso le digo. En la selección de Argentina también, señor. ¿Le gusta? Sí, es un hombre ilustre. Es un nombre importante. Mueve el torniquete, ¿ah? Es un nombre importante. Mueve el torniquete. Entonces, imagina la primera fecha. Claro, claro. Cali Pereira en el estadio del Cali. Técnico Gorocito ahí. Parmelenas ahí. Leonel y Gorocito. Y cierro con este dato. Desde ayer en redes sociales me estaban preguntando que si era cierto que al Cali le han ofrecido al central David Martínez de River. Sí. Ah, sí. Es cierto. Al Cali le ofrecieron a David Martínez, defensa argentino. Él no juega en River. Y quiere jugar. Y River lo quiere prestar. David Martínez. Y hay otro central argentino. Aarón Quirós. Entonces, búsquenlos. David Martínez, Aarón Quirós, dos centrales argentinos que le han ofrecido al Deportivo Cali. Tenga cuidado con los argentinos que vienen aquí, sufren cantidades con los chiquitos estos de aquí, los delanteros estos rápidos, extremos de aquí, Faber Díaz, Quintero, cualquiera de esos. Los en broma, los en volata y los en reda. Bueno, ahí les dejo la noticia del Pipo Gorocito. No, hombre, ilustre. El Pipo, sí. Alguna vez me lo encontré en una calle de Buenos Aires. Le dije, Pipo Gorocito, no me dio bola. Y yo, bueno, chao. Ah, por lo tanto te la encontrás aquí en la calle del sabor y te da bola. No, está, aquí le toca darme bola. Pero. Aquí el local soy yo. Ha, 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 ha.